Y miles, y miles, y miles, y miles de personas se han ido el año pasado del país. Se está repitiendo una historia que vivían mis abuelos y los tatarabuelos de ustedes, que son gente más joven, la mayoría. Tenían que dejar estas islas buscando un futuro mejor. Y así se me ocurrió escribir una canción, que es una carta. Una carta escrita, se supone, por uno de tantos canarios que abandonó estas islas en busca de fortuna. No solo no la encontró, sino que jamás pudo regresar. Está fechada en La Habana, en el año 1956. Espero que les guste. La Habana 10 de diciembre, del año 56. Querida hermana Mercedes, querido hermano Manuel. Al escribir la presente, espero estén todos bien. Cuánto daría por verles, pero no puedo volver. Hoy al bajar los huevos, de un barco vi descender, a un joven moreno y fuerte, con cara de timidez. De pronto voló mi mente y vi mi reflejo en él, cuando dejé Tenerife y en Cuba desembarqué. Recién llegado a la tierra, cargado de juventud. Recién llegado a la tierra, cargado de juventud. Y sin heridas de la tierra, cargado de juventud. Y sin heridas de guerra, doblegando mi actitud. Doblegándome. 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 En la provincia de oriente, cargado de juventud. En la provincia de oriente, más allá de Camagüey. El día 5 de diciembre, dispararon a Fidel. Él es un joven rebelde que lucha contra el poder Y le hirieron a un teniente conocido como el Che Mi hijo, el adolescente, también apoya a Fidel Y le defiende ardientemente, quizá con razón, no sé Recién llegado a la tierra, cargado de juventud Y sin heridas de guerra, doblegando su actitud Recién llegado a la tierra, cargado de juventud Y sin heridas de guerra, doblegando su actitud Doblegándole Le comprendo Esta es su gente La Habana le dio nacer Yo aún recuerdo el picote de mi juventud Y mi niñez Un aire menos caliente Los besos de otra mujer Y la esperanza inocente De que todo iría bien Más no quiero entretenerles Otro día escribiré Les envía un beso fuerte Este es su hermano José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!